El compañero Escobar para nosotros reúne, reúne todos los valores de un militante sandinista y nosotros como militantes del Frente Sandinista ratificamos ese compromiso profundo, nos deja unidad, nos deja paz, nos deja reconciliación, nos deja servicio, visión de servicio y ser ejemplo, ser ejemplo como mujer, ser ejemplo como trabajador, ser ejemplo como hermano y este legado que nos deja nos fortalece, nos fortalece en la unidad del Frente Sandinista y de militantes. El que todos conocieron como Inocente Escobar era mi papá, una persona muy cariñosa, muy preocupada por su familia, por sus hijos, pues él le tocó vivir toda su juventud en una etapa muy dura que fue en la etapa de la dictadura, él hizo una decisión personal en luchar en contra de ese régimen, siempre procuró traernos una vida mejor, que sus hijos pudieran vivir en una Nicaragua libre, donde no hubiera temor pues de salir a las calles, de ser encarcelados o temor a decir pues algo que pensaban. Él fue fundador, bueno creo la juventud revolucionaria nicaragüense, perteneció a juventud patriota nicaragüense, perteneció al FLN que fue antes del Frente Sandinista, se funcionó con la juventud socialista y se dio lo que fue el fenómeno de Raitivo Calle en aquellos años, donde estaba Jorge Navarro protagonizando como responsable, con Carlos Fonseca lógicamente como dirigente, fundador del Frente.